Jóvenes, buenos días con todos. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, espero que el día de hoy hayan amanecido con toda la fuerza, el entusiasmo para empezar un día más de labores. Como todas las mañanas, vamos a empezar, pues, entregándole nuestra oración al Señor y lo vamos a hacer conscientes de cada palabra que decimos, ¿ok? El día de hoy lo empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Intenciones. Todos los estudiantes, para que Dios les dé la fortaleza y ánimo día a día en su preparación académica, para que tengamos salud y el pan no le falte en la mesa a nadie. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. La lectura del día de hoy nos habla acerca del cuidado que tenemos que tener con nuestras palabras. Tema 12. Vigila tus palabras. Vigila tus palabras. Evita términos impropios y anécdotas pesadas. Recuerda que todo lo que decimos permanece en nuestra atmósfera mental. Atrayendo a los que piensan de la misma manera y que pasarán a formar parte de nuestro círculo. No ofendas con palabras ordinarias los ángeles de Dios que se apartarán de ti horrorizados. La buena educación se manifiesta también en las palabras que salen de nosotros. Ya se ha colocado aquí una pequeña gráfica que dice No hables de lo que no viste, ni condenes lo que tú no has sentido. Cada uno sabe el dolor que carga, el peso que lleva, la dificultad que pasa y las luchas que enfrenta. Todos tenemos nuestra propia historia de vida que no corresponde ser juzgada por quien no la vivió ni la conoce. Muchas veces cometemos el gravísimo error de juzgar el comportamiento de las demás personas. Pero no sabemos por qué esa persona actúa de esa manera. No sabemos qué hay detrás de esa historia. ¿Qué le sucedió? ¿Por qué actúa así? Entonces en esta mañana los invito pues a cuidar y a vigilar cada palabra que nosotros emitimos. A continuación voy a pedirles que escuchen un canto y ahí tenemos la letra también. La letra también tiene que escuchen un canto y ahí tenemos la letra también. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy mi amor, ten piedad. Vamos a decir conscientes de cada palabra que emitimos, la oración que Cristo nos enseñó diciendo todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a decir también, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la oración del día de hoy la culminamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A continuación, chicos, vamos a tomar la asistencia respectiva del día de hoy. Con voz fuerte y firme me contestan la palabra presente y hasta eso ya descargan el taller que teníamos pendiente para esta semana culminarlo, ¿verdad? Entonces vamos al día de hoy a tomar la asistencia. Arreaga Gómez Rosa. Presente. Alarcón. Ronnie. Presente. Ávila Londo. Presente. Aragundi Roballo. Presente. Barquín. Barquín. Batallas Pérez. Presente. Camposano, Porto Carrero. Perdón, Camposano, Feijó. Presente. Ceballos. Presente. Córdoba. Presente. Díaz. Franco Parra. Marco Parra. Presente. Guaranda. Presente. González. Presente. Hidalgo. Presente. López. Presente. Matute Cobos. Presente. Molina Ávila. Presente. Monroy Morales. Presente. Morales Reyes. Morales Reyes. Olaya Sánchez. Presente. Palacio Jiménez. Presente. Paladines. Profesor, Morales, creo que no le funciona el micrófono. Pero, ¿tiene la cámara encendida? Sí. Bien. Gracias, Tamay. Peña. Presente. Pinta. Presente. Ricardo Saltos. Presente. Rosero Contreras. Presente. Salas Reyes. Presente. Santana Paladines. Presente. Solís Montero. Presente. Tamay Mego. Presente. Vera Yagual. Presente. Vinuesa Tapia. Presente. Muy bien, vamos a iniciar la clase. ¿Me confirman cuál fue el ensayo o el texto argumentativo que nosotros hicimos la semana anterior? ¿Sobre la natalidad de perros y gatos o sobre las redes sociales? ¿Cuál tema abordamos? Natalidad de perros y gatos. La natalidad de perros y gatos. Ya, perfecto. En esta semana es nuestra primera clase que vamos a abordar el tema, ¿verdad? ¿Me confirman esa parte? Esta es la primera clase de lengua, ¿verdad? No, ayer tuvimos un repaso y vimos la cita. Ya, ayer tuvimos. Oh, ya, perfecto. Ya. Liste, que estaba bien el horario de lunes. Entonces teníamos control de natalidad de perros y gatos, ¿verdad? Muy bien. Ustedes son tercera BGU-C. Profe. Hola, ¿le escuchamos? Disculpe, profe. Es que no me valía el audio. No sé qué pasó. No podía aprenderlo. Pero sí estoy, profe. Disculpe. Soy Morales. Ya, ya te coloqué la asistencia, Tamay. Sí, nos dijo. Gracias. Bien. Gracias. 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 Bueno, recuerda Maragundi que abordamos el día de ayer Ayer estábamos viendo cómo hacer citas de texto por ejemplo, hicimos de tres diferentes hicimos larga, corta y la que tiene que ver con los autores más de dos autores Ya, perfecto Bien, entonces el día de hoy directamente vamos a hacer ya nuestro ensayo una vez que ya hemos dado esa parte técnica y nuestro tema es el control de natalidad de perros y gatos ¿Verdad? Ese es el que ustedes escogieron Entonces ya vamos vamos a trabajar en esta parte En sí les voy a solicitar que todos tengan ya su documento abierto para irlo llenando junto con ustedes Lo primero que hicimos fue escoger un tema El tema fue control de natalidad de gatos y perros Vamos a editar esta tabla que está con otro tema y vamos a colocar el tema que ustedes han escogido Edad mínima Perdón, edad control de natalidad de gatos y perros Conforme yo voy escribiendo cada uno en casa también va escribiendo ¿A qué público va dirigido? A todo el público ¿Quién se recuerda a los tecnicismos que ya habíamos buscado? ¿Alguien se recuerda cuáles son esos tecnicismos? Bien, entonces vamos a hacer la investigación de las páginas web Dice aquí Política pública para el control de perros realengos Les voy a pasar ese enlace para que ustedes tengan su primer enlace ahí en el chat Y vayan copiándolo en la tabla donde dice donde buscamos la información Ya, entonces Ese enlace ya se los he pegado ahí Nuestro primer enlace Ok Vamos a bajar Y vamos a ver dónde podemos visualizar el PDF Bueno, aquí está ya Ahí ya se abre nuestro PDF Bien María José Morales Léenos por favor el nombre de este documento Y qué tipo de documento es Un documento web Un libro Una revista digital ¿Qué tipo de documento es? Adelante Colitas de la calle Política pública Para el control de perros Valeando de Puerto Rico Roy Flores Por favor encienda su cámara Muchas gracias al estudiante que me avisó de la persona que se había infiltrado Es muy importante que no le pasen estos enlaces a A nadie ¿Verdad? Este Les ruego esa parte porque eso nos resta mucho tiempo Entonces Voy a cambiar la configuración Para que ustedes solamente puedan hablar con el anfitrión Y no suceda algo que no queremos que suceda Disculpa María José Continúa por favor Colitas de la calle Política pública Para el control de perros De allengos De Puerto Rico Ya ¿Qué es esto? Una Una revista Una revista ¿Cómo se llama la revista? Genio Es que no lo veo bien Ya Genios ¿En qué fecha fue publicada? El 13 de abril del 2018 Perfecto ¿Quiénes son los autores o la autora o el autor de este De este documento De este artículo de revista? ¿Puedes sacar un poquito más? Sí, por supuesto Sí Universidad de Puerto Rico Esa es la universidad que lo auspicia ¿Verdad? Pero hay alguien que lo escribió Que estudia en esa universidad Anitm.casaFigueroa Correcto Muy bien Entonces se dan cuenta que aquí están los datos Que ustedes tienen para llenar sus normas A para séptima edición ¿Verdad? Están todos esos datos La URL que les pasé por el chat Bien Muchas gracias Ale Aragundi Por favor Léenos este pequeño resumen Para sacar palabras claves De nuestra investigación De nuestro ensayo Adelante Resumen Para el año 2005 La cifra de perros realengos Estaba constituida por 150.000 animales en Puerto Rico Constituyendo un problema de salud Y seguridad pública A través de esta investigación Se intenta mostrar los diferentes acercamientos Que se han utilizado por agencias gubernamentales Organizaciones sin fines de lucro E individuos para controlar la sobrepoblación de perros realengos en Puerto Rico Mi pregunta de investigación es ¿Qué métodos se están utilizando por los diferentes sectores relacionados al control y bienestar de animales en el área metropolitana para controlar la sobrepoblación de perros realengos en Puerto Rico? Determiné que los métodos utilizados en Puerto Rico para controlar la sobrepoblación de perros realengos Son la eutanasia Son la eutanasia Esterilización Relocalización en animales a Estados Unidos El sistema capture, mute, and return Y el aborto Se concluyó que la naturaleza de la organización Factores económicos e ideologías Incluyen en la utilización de estos métodos Bien, pregunta para Vinuesa ¿Cuál sería mi primera palabra clave? Que nos resume esta investigación hecha en Puerto Rico Con el tema que nosotros queremos abordar Control de natalidad ¿Cuáles serían? Seguridad pública Seguridad pública ¿Qué más? ¿Quién tiene otro término clave? Otra palabra importante de este texto Sobrepoblación Sobrepoblación Bien, seguridad pública, sobrepoblación ¿Qué más? Eutanasia Eutanasia, perfecto ¿Cuál más? Esterilización Esterilización ¿Cuál otra? Si nuestro tema es control de natalidad de gatos y perros Control de natalidad La lengua Esa es la raza de los perros Ya Pero ¿Cuáles son esas palabras claves? Control y bienestar Control y bienestar de animales Ya ¿Cuál sería la otra? Me dijeron eutanasia, esterilización Y falta otra también porque está ahí al ladito Relocalización Relocalización de animales Es decir, como que los ubican en otro lado Relocalización Relocalización ¿Para qué? ¿Esos métodos a qué se refieren? ¿Métodos de qué? Para evitar la concepción, ¿verdad? Bien, entonces me van a ayudar con esta parte Aquí Sé que tecnicismos voy a utilizar Me dijeron seguridad pública Me van diciendo todos los tecnicismos que ya dijeron hace un momento ¿Qué más? ¿Alguien se recuerda el tecnicismo que leyó o dijo? Sobre población ¿Cuál más? Esterilización Aborto Eutanasia Aborto Quítele la L Aborto Eutanasia ¿Y cómo se llama cuando los envían a otros países? ¿Cuál más? Relocalización Métodos De control Algo más me decían Control Y bienestar Animal ¿Qué más? Ya están todas las palabras Se nos escapa una Bien ¿Nos quedamos con esos tecnicismos o tenemos que buscar en otro documento? Vamos a ver el siguiente documento Literalmente aquí tenemos ¿En qué universidad está este documento? El que estoy enviando ahorita Universidad de Chile Universidad de Chile Ahí simplemente le doy clic en donde dice descargar Voy a preguntarle ahora a Vamos a ver Natalia López Cuénteme Esto es un libro Una revista Un periódico Una tesis Un documento web ¿Cómo se podría considerar a este documento que acabamos de abrir aquí? La escuchamos Un documento web Documento web El autor y el título de este documento ¿Qué nos dice? El título es Complicaciones intraoperatorias y postoperatorias de ovario y serotonía por blanco en perras Utilizadas en programas públicos de control de natalidad en Chile Y la autora ¿Qué tiene que ver ese tema con nuestro tema que vamos a elegir para el ensayo? ¿Si está de acuerdo? ¿Si está relacionado? Sí Ya ¿Cuál es la autora? Es Gisela Andrea Acuña Mercado Muy bien Tenemos en Santiago de Chile 2012 Tenemos un documento de Puerto Rico y otro de Chile ¿Verdad? Vamos a irnos acá a la página número La del resumen Vamos a ver Aquí Vamos a ver que Que otras palabras podemos sacar técnicas de este resumen Entonces voy a pedirle que nos lea el primer párrafo Lisbeth Ávila y nos va a sacar las palabras claves Matías González, el segundo párrafo, nos va a sacar las palabras claves Y Daniela Batallas nos va a leer el tercer párrafo y las palabras claves Adelante Resumen Diversos estudios han evaluado las complicaciones derivadas de ovarios estero Creo que puedo sacar un poquito, es que no veo Sí, por supuesto Permíteme un segundo para encuadrarlo Ahí estamos Gracias Diversos estudios han evaluado las complicaciones derivadas de ovario Histerectomía En perras Sin embargo, las reacciones adversas derivadas de estos procedimientos realizados En programas a gran escala Que se caracterizan por las rápidas y mínimamente invasivas Aún no han sido descritas Hasta ahí Cuéntame cuáles son las palabras claves que tú puedes decir Este es un tecnicismo, esta es una palabra importante Que debo de incluir en mi ensayo ¿Cuál sería esas palabras? Hay una, dos, tres ¿Cuál es? Ovario Histerectomía Ya, ¿cuál sería la otra? Rápidas y mínimamente invasivas Y mínimamente invasivas, ya Quiero que me averigües qué es una histerectomía O si alguien sabe qué es una histerectomía Vamos a colocar ahí Ovario Histerectomía La palabra rápida Y mínimamente invasiva Profe, dice que es donde las trompas de falopio y los ovarios pueden estriparse O sea que es cortar, ¿verdad? ¿Con qué fin le cortarían esas trompas de falopio y esos ovarios? ¿Cuál sería el fin? Para ver reproducción Para evitar la reproducción Ok Y en los perros se podrá hacer otro mecanismo Otro método de control de natalidad ¿Cuál sería? ¿Cómo se llamaría? Castración La castración Perfecto Y la vasectomía que sería algo más costoso, ¿verdad? Bueno Entonces hemos sacado ahí los tecnicismos del primer párrafo Vamos con el segundo a ver qué otras palabras podemos encontrar adelante El objetivo de este estudio fue identificar las complicaciones intraoperatorias Y postraoperatorias En perras esterilizadas en programas masivos de control reproductivo A través de un estudio longitudinal y descriptivo Se registró la incidencia de efectos adversos asociados a esta cirugía En 384 hembras caninas Que asistieron a programas de control de natalidad en 5 comunas de la región De Valparaíso, Bio Bio y Metropolitana Los datos se registraron en fichas individuales que incluían información general de los pacientes Así como de su estado sanitario y reproducción Y datos asociados al procedimiento quirúrgico Tales como tiempos quirúrgicos y tamaño de incisión Las complicaciones fueron registradas durante los tiempos intraoperatorios Postraoperatorios inmediatos y postraoperatorios corto plazo Y fueron descritas según el grado de compromiso Mayor y menor compromiso Y según tipo, técnica, quirúrgica, inciso, quirúrgica u otras complicaciones Y se establecieron relaciones entre la presentación de complicaciones y características de los pacientes Y características de la cirugía Bien, captura la pantalla y al regreso de cuando nos conectemos de nuevo Me dices cuáles son esos tecnicismos que has podido observar ¿Ok? ¿Me confirma si ya capturaste? Sí, profesor Listo, entonces al regreso me dices cuáles son esas palabras técnicas y claves de esta parte Por favor, copien los enlaces que les he colocado en todos Para que de ahí saquen la información Y podamos avanzar en nuestra construcción del ensayo Ya, copien antes de que se cierre la sesión Ahí les he enviado dos enlaces Gracias